¿Ha ocurrido esto a usted? Está en su casa y no tiene nada a hacer. Solamente tiene hambre. Pero cuando abre su gabinete, no hay comida. Con frustración, va al refrigerador, pero no hay comida allí tampoco. ¡Qué olor! Entonces, trata al gabinete otra vez y todavía no hay comida. Ahora tiene que manejar con un estómago vacío. ¡Qué peligroso! Tiene que encontrar la comida que quieres en el supermercado. ¡Qué fastidioso! Y después, es necesario que espere en una línea larga de la caja registrada. ¡No vale la pena! No le preocupe usted porque la solución está aquí. Le presentamos la más comida. Ahora, si abre el gabinete y no hay comida, ponga la más comida en el gabinete y cierre la puerta. Entonces, cheque el refrigerador porque posiblemente hay algo en ese. Cuando ve que no hay comida, va a su gabinete otra vez. Cuando abre la puerta, se entusiasmará que habrá comidas riquísimas. No necesita ir al supermercado, no necesita pagar para su comida y puede gastar dinero de gasolina para su carro porque no es necesario ir al Meijer cada martes por la noche. ¡Qué fantástico! ¡Qué increíble! Su vida será fabuloso y el mejor es que la comida es gratuita. Solamente escuche a esta cliente satisfecha. Al primero, yo tenía miedo por la radiación, pero la comida es riquísima y el cáncer no es tan horrible. Y yo conocí a un doctor muy guapo. ¡Oh! ¡Acaba de hacer un banana! ¡Qué delicioso! Es correcto. Brilla en la oscuridad también. ¡Qué maravilloso! Llámenos ahora y recibirá aún menos comida también. No es el opuesto, solo es más pequeño. Puede caberlo en su bolsillo. ¡Qué padre! Es una cosa genial y tu vida va a ser más asombrosa que ayer. Este producto vale... 150 dólares, pero es el suyo para solamente 8 pagos fácilmente. 10 y 9 dolores y 95 centavos. Solamente... 10 y 9 dolores y 95 centavos. Llámenos ahora. Nuestro número es... 205-0534. No olvide. Llámenos ahora. Empuje número 2 para inglés. De alerta. Este producto posiblemente causa la obesidad que puede causar los pensamientos suicidas que puede causar el suyo. Si sufre del suicidio, es necesario que llame su doctor inmediatamente, porque este es una condición muy raro y serio. Entonces, compre su más comida hoy. Si no tienes comida y quieres comida, compre la más comida. Si no tienes comida.